Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo, no se me ha ido el momento Pues me muero por preguntarte Si me quieres ir de aquí conmigo Tu gana vivir a un lado mío Te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío, antes que el mío Espero no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo, no se me ha ido el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Tu gana vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Si te quieres ir de aquí conmigo Conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío, antes que el mío Lo que venga y convertirlo en brillo Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo Gracias por ver el video